Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy pero muy bien. En el video de hoy tenemos un arma que vale medio millón de rublos. Sí, lo escuchaste bien, medio millón de rublos. Estábamos en una raid con una de las armas más raras del juego porque no se ve a nadie realmente usarla que es la G28. Y después de la raid con G28 les voy a dejar otra raid más que fue una interacción con dos personas que estuvo muy pero muy divertida, así que espero que vean todo el video porque está muy bueno. Como siempre, que lo disfruten, que le dejen un like y un comentario. Y si no quieren dejar un comentario, dejen un comentario de todas formas porque yo... Ya saben. Ahora sí amigos, lo dejo disfrutar del video. Ah no, pero todavía no me olvidé. Suscríbanse al canal. Ahora sí lo dejo disfrutarlo. Chau. Hay un chabón ahí arriba. Un chabón ahí arriba. Un chabón ahí arriba. Un chabón ahí arriba. Necesito una mira larga. No tuve que haber venido con esta mira. Un chabón ahí arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 que él. ¿19? Ok, me gusta, me gusta. Dos chicos de 19 versus un hombre de 31. Tengo esa ventaja de fuerza de hombre viejo, pero ustedes tienen mejor los reflejos. No, la verdad es que tengo 20. Ah, 20. Bueno, un año más, no pasa nada. Estás en la misma categoría. ¿Y vos también sos de Haití? No, de Chile. ¿Hace cuánto jugás al Tarkov? No, creo que más que tú. Ok, ok. Mientras me contás, sostén esto, ¿ok? Ok, ahí estamos, ¿eh? Va otra, va otra. Tíramelo, tíramelo. Va, va, va. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Tíramelo, pa. Oh, tiene una fucking Slick, mirálo. ¡Dios mío! ¡Eh, tiró un mag este! ¿Qué diablos? ¡Vamos, bro! No me tiró los mags. Sí, sí, tenía Slick. ¡Vamos! Bueno, yo ya puse igual, ¿eh? Le toca a él, le toca a él. ¡Le toca a vos, amigo! ¡Dale! ¡No tengo más galletitas, amigo! ¡Me quedé sin! ¿Qué dice la pared? A ver, ahí te digo. Dice, sorry, Mario, the princess is in another castle. Perdón, Mario, la princesa está en otro castillo, dice. ¡Bajá, cabrón! ¡Bajá, cabrón! ¡Ni en pedo, Gil! ¡Ya maté a tu amigo mientras vos me disparabas! ¿Qué querés? ¡Bajá! ¡Ni en pedo, amigo! ¡No! ¿Me querés que siga? ¡Claro, man! ¡Subí, subí! ¡Te toca a vos! ¡Es que tengo miedo! ¿Cómo? ¡Es que tengo miedo! Pero, ¿por qué tenés miedo? Me da miedo jugar este juego, la verdad. ¿Tenés tipo pánico general, digamos? Me pone muy nervioso. Pero, a ver, ¿es miedo de perder las cosas o es miedo general? No, perder las cosas no duele mucho. O sea... ¡No es que es general! ¡Es general! Ok, ok, es muy intenso, es muy inmersivo. Por eso, amigo. Eso con mucho tiempo de juego se te va después. Tenés que disfrutarlo. O sea... Bueno, mirá. Mirá, como vos tenés miedo, yo te voy a buscar a vos. Ok, voy. La dura, la dura. ¡No, no, no! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Pará, pará! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¿Pero qué pasó? ¡Pará! ¿Qué pasó? ¡No me... ¡No me... ¡No me... ¡No me... ¿Pero por qué? ¡No me... ¡No me... ¡No me... ¡Qué?! ¡No me... ¡No me... ¡No me... ¡No me... Ok, y ahora! ¿Eh? ¿Puedes atar por la estana? Ok, ok, dale. ¡No me... No sé... Dale, vos podés Confía en vos, confía en vos Vos podés Vendete, vendete Bien jugado, amigo, bien jugado Tengo miedo Tengo miedo No vengas Se baja cagón Baja cagón Ok voy, no vengas Tengo miedo, pero es la puta madre Decidiste, amigo ¿Qué lo parió? GGs, amigo, GGs Fue divertido eso GGs, GGs Bueno, a ver cómo estaba armado el segundo Ah Ah, ok, ok Está bastante asustable No, no me digas eso No, no me digas eso, boludo Me traumas, chaval Por favor, por favor, por favor No, no me digas eso Ok, vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Coffee cream Mirad un bomboncito ruso, boys Sacado Un bombon ruso A ver Mmm Mmm Mmm, está muy rico God damn Ok, GGs Ángel y Maurito Bien jugado, amigos ¡Suscríbete!